Juan Carlos Gómez Ángel, gerente de Metroparques. Los super toboganes, una de las más importantes atracciones del Juan Pablo II, el parque acuático más importante de Medellín, después de seis años de estar inhabilitada en la actual administración, entran en funcionamiento otra vez. Adicionalmente, debemos recordar que contamos con nuevos espacios como el Parque Infantil y también la Zona Zen para el descanso. Contamos con nuevas figuras en la piscina infantil. También los invitamos a nuestro emblemático espacio, que es la piscina de olas, la mejor piscina de olas del país, en la cual podrán disfrutar de olas hasta de tres metros. Por último, decirles que la actual administración ha invertido en el mantenimiento del Juan Pablo II, más de 1.500 millones. Toda esta serie de acciones han permitido que en el último año las visitas a nuestros parques se incrementen en más de un 30% en el mente. Invitarlos para que disfruten de nuestro espacio de más de 46.000 metros cuadrados, donde encontrarán diversas especies arbóreas, especies menores, zonas verdes, vegetación y senderos de enorme calidad.